El hecho más importante de Pedro de Alvarado fue su papel en la conquista de Guatemala en el siglo XVI. Alvarado lideró la expedición que sometió a los reinos indígenas en la región y estableció el dominio español en Guatemala. Su gobierno como gobernador fue marcado por la fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, de hoy Antigua Guatemala, y su lucha contra las resistencias indígenas. Su conquista fue crucial para la expansión del imperio español en América Central.